¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! ¡Que tenemos patria y que hay un montón que queremos defenderla! Gracias por ver el video.